Es el streaming de Phasmophobia con Andriel, así que aprovechad hoy para jugar conmigo porque mañana a las 9 y media Andriel, no sé si podré jugar mañana al Crash, estaba planteándome pillarme la tarde para ir a hacer unas cosillas y empezar el streaming directamente a las 9 y media con Andy directamente, estaba pensándome esto, como es viernes y solemos quedarnos más tiempo con la noche porque podemos hacer más ruido y tal. Pero no sé, depende. Hola Miguel Sandova, gracias por el follow, bienvenido a la Granja de los Chacos, muy buenas Dani, bienvenido. Macalus, muy buenas, bienvenido también. No, sonó la madera hoy, porque estoy en la Play, cuando salgo de la Play podéis usar los comandos de sonido. Ahora en la Play no van, recuerden que no la estoy capturando, me he ido para atrás. Me he ido para atrás en vez de para adelante. Bueno, los niveles se están poniendo cada vez más complicados, así que vamos a ver si podemos con ellos porque se están poniendo duros, eh. O sea, están siendo dificilillos. ¿Qué les está pasando? Espera, que tengo que rectar. ¿Rectar? ¿Tengo que rectar? ¿Tengo que restar? ¿Suscripciones? Es sumado, me he restado. Espera, espera, que esto ya va a su tiempo. Ah, 54, 53. Ahí, ahí estamos. Maravilloso. Pues nada, arrítmico. Uh, ¿quién es arrítmico de aquí, gente? Yo no. Pero seguro que aquí hay algún arrítmico. Fuerza, fuerza para los arrítmicos. Podemos, podemos con este nivel. Súpera el nivel normal para desbloquear. O sea, la nueva, la N versión. ¿Cómo me mola esto? O sea, este juego es como muy rejugable, ¿no? O sea, en plan, nosotros no lo vamos a pasar para enseñarlo. Ya luego lo de rejugar, si me da por ahí, pues lo rejuego, pero fuera de streaming. ¿Qué pasa, Lito? Bienvenidito. Muy buenas, Isabel. Bonica. Miguel Ángel Sandoval Muñoz. Miguel, te recomiendo que en internet no des tantos datos, cariño. Es malo. Es peligroso. Nosotros con tu nick ya tenemos suficiente. Vamos adentro. Arrítmico. A ver qué tal, porque este mapa... No sé lo que puede pasar. Hola, Pekar. ¿Qué pasa? Bonico, buena tarde. Esperar, Dase, que ahora nos da el DNI. Eso digo yo. Hola, Alexandra. Bienvenida, bonita. Uy, estoy jugando con el Orberley puesto. Soy una flipada. Así no voy a ver bien. Ahora ya está. Están jugando directamente desde la capturadora. Estoy flipando. Se puede, se puede. Pero es que me veo yo. Me veo yo y me rayo, ¿sabes? No me puedo estar viendo. Yo tengo que ver todo el... Todo el juego virgen, para... Porque si no... Entonces, si me voy a ir para la derecha, me tapo. ¡Ay, no! No vi lo de arriba. Bueno, ha funcionado. Uy, qué bonitos los mapas, de verdad. Se han fijado en la decoration, ¿no? ¡Uh! Empezamos con la subida. Esto se me da muy mal, porque... La profundidad no la controlo para nada. Y lo llevo mal. No. Vale. Ok. No. Sí, sí. Oh, sí. Lo tengo, lo tengo. Vamos. Eso, ¿eh? ¡Ay! Estos voladores son por mí, ¿verdad? No me jodas. Que son globos. Que estamos de fiesta, chiquillos. Mira. Mira, Spiro. ¡Espiro! ¿Qué haces ahí? ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Me encanta. Por eso la... Por eso se llama el nivel arritmico. Porque va con música. Y tienes que ir al ritmo. Si eres arritmico, estás F. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Pam, pam, pam! ¡Uy, no! Me salté la caja, F. La cara de esta gente, ¿por qué? ¿Esto se puede pisar? ¡Uy! La cara que me ha puesto eso. ¡Ay! Que le doy la cara al señor y me ha puesto cara mala. Mira, mira, está enfadado porque le estoy pisando la cabeza. ¡Qué maravilla! ¿Pero qué son estas cosas? No sé qué son. Esto es muy raro. ¡Hola, Dani! Spiro más, más. Spiro plus, plus. Bienvenido, Daniel Figaris. Danito, bienvenidito. Buenas. Hola, Yoragon. Bienvenido. Hola a todos. Socos. Aquí estamos ahora. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Kuka! No, 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 no. ¡Solo como! Dios, qué potra estoy teniendo, loco. Esto ha sido la potra más magistral de la... Esto ya no lo paso ni de coña, vamos. ¡Mira! ¡Loco! ¡Loco! Es que ya lo dije. O sea, estaba el control ahí delante. Lo vi y me puse más nerviosa todavía. ¿Es que me pega una potra? Justo había mirado el chat. Y me lancé a la locura sin pensar. Este juego, ¿verdad? A veces es mejor no pensar. Te sale mejor. Son cosas que pasan. La verdad es que sí. ¡No! ¡Woohoo! Vale. ¡No! ¡Sí! ¡Quieta! Vale. Vale. ¡Sí! Es maravilloso este mapa, ¿eh? Pero esto es jodido. ¿Creéis que...? ¿Creéis que...? Tengo miedo. Y si salto muy alto. Gente. Si salto muy alto puede ser... Horrible. ¡Hola, algo que ha pasado! Bienvenido, bonito. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy, uy! He sufrido, gente. He sufrido. ¿Ese es el demo o la película? ¿El demo o la pel... Es la película. Sí, la película. Es lo mejor, es cine. Sí. En pantalla grande. Salió en el... No fuiste a verla, la... Cine, esta película. Ya, coño. No... No me puedo creer yo eso. ¡Ja, ja! Yo prefiero el libro, dice. ¡Ja, ja, ja, ja! Os he dicho ya que estoy enganchado al Rogue Company. Tú estás enganchado a muchas cosas. Tú pasas de una... Te enganchas a una y te enganchas a otra. ¿Vale? Para ir. Eres un engancho universal. ¡Hola, amor! ¡Camonico! Bienvenido. Dale una pista abusadora. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? Espérate, que están los señores aquí jugando. Tengo miedo. Voy a flotar, gente. ¡Atención! ¡Chico! ¡Ole! Vale. Uh, me la estoy jugando. No sé por qué, tío. No debería de estar haciendo esto. Pero bueno, lo estoy haciendo. ¡Ah! Vale. ¡Uy, qué susto me da cuando ha saltado para arriba el nitro! Va. Ahora viene este señor de aquí delante y me mata, verás. ¿Qué quiere? ¿Que le salta ahí de arriba? No, que me dispara para arriba volando. Estamos locos. Pero eres bueno. Me vas a lanzar muy lejos. Mira que yo no cargurro. Voy, ¿eh? Voy. A ver. Uy, ¿me ha mandado la casa del terror ahora o qué? Uy, qué punto de control más bonito, de verdad. La casa del terror va a ser esto, verás. ¡Pero esto qué es! ¡El nivel del nitro! Cuentas a tres el tío para lanzarme. Qué corto ha sido ese, ¿no? Ha sido súper corto. ¡Hola, Tato Zapato! Buen día, bonito. Bienvenido. Yo voy a esperar a verla en VHS. Claro. Es mejor. Es mejor. En VHS siempre hay más calidad, este, Plutónico. Dice Miguel, es porque no he comprado ni la demo. Claro, la demo, no ha comprado la demo, gente. Mal. Las demos hay que comprarlas. Miguel, por favor. Claro. Y la película para PS4 tampoco. Si es que... Ya. Suele pasar. A veces pasan esas cosas. Tú no te preocupes. Algún día podrás comprar la demo y la película. Ardase y también está enganchado al vampir. Ay, es verdad que también dijiste algo del vampir el otro día, ¿verdad? O sea que... ¿Cómo es así lo de escribir con colorines? Barra M-E. Barra M-E. Espacio y escribes. Es como rolear. Dale, Isus. A ver, ¿para cuándo el láser te... Hola, Isus. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿No te has comprado el Phasmafobia o qué? Las demos no las regalaban con la Playmania. No, no. Tienes que comprarla. La revista y la demo también. Todo. Todo se compra, Mr. Plutónico. Por Dios. Parece mentira que no lo sepas, ¿eh? Es que... Yo me espero a la beta. Dale, Isus. Pero compra la beta, ¿eh? Por favor. Hombre. Maravilloso, maravilloso. ¡Critina! Vamos. El tema es que está sonando bien. No se lo cree nadie, ¿eh? En la boca. He sentido la música dentro de mi llico. Literal. Nunca había sentido la música tan... ¡No! Vale, voy a usar las cajas. Pero la otra no me la cojo. Es que esto se ha estado muy alto, ¿no? He tenido miedo. He tenido mucho miedo. ¿Y ahora qué? Uy, salen muñecos de las cajas. ¿Qué? ¿Qué cojones? No te creo. ¡Ah! ¿Y tú qué haces ahora? Son todos calaveras, tío. Dan miedo. ¡Ah! No te creo. ¡Qué guay! Yo me quiero comprar este juego. ¿A cuánto está ese de terror que jugabas ayer? 12 euros en Steam, Sisu. Voy tirando tras lo de ayer, me... Pero más o menos bien. ¿Qué te pasó ayer, Darleysus? ¿Te pasó algo? Tras lo de ayer. Tendría que averiguar fantasma para comprar la demo. Si eres arritmico, estás F minutos después. En este... ¿Sí? ¿Por qué? Espérate, que... Espérate, que aquí... Trae... Ojo, ¿eh? ¡Easy! ¿Y si hago así y así? Vale, ahora voy a saltar directo ahí. ¡Hola, Nau! Bienvenido, buenas. Está complicado, Isabel. Mira, escucha, Isabel, para ti. ¡Cumpleaños, Feli! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Te deseamos, Isabelilla! ¡Cumpleaños, Feli! Aunque no es tu cumpleaños, pero no pasa nada. A suena igual, ¿eh? Tal cual. Pianista. Espera, que vas a ver la pianada que me voy a hacer yo ahora. Espera. ¿Preparados? Que voy, ¿eh? Espera. ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡Uh! ¡Estubidón, amigo! ¡No! ¡Uh! ¡Uy, el tambor! ¡No! ¡Chiqui, chiqui! ¡Uy! Me cago y me he ido para atrás otra vez. ¡Uy! He pisado el bordecito. No lo tengo claro, ¿eh? Espera, espera, espera. Este señor se cabreará y me escupirá. ¡Ahora! No, no, tío. La caja esa me la va a liar y no quiero que me la ligue. ¡No llego! ¡Me cagué! Quería llegar, pero... Me he cagado así de repente. Es que me ha salido muy bien y no quiero cagar la hora, ¿sabes? Hostia, lo que estoy viendo ahí delante, gente. No, no quiero mirar. ¡Hostia, qué harto salté! ¡Ah! Mira, no. F. Estoy viva, estoy viva. Estoy viva todavía. Voy a pasar de esa caja. ¡Ay! Estoy viendo la caja ahí. ¡Ay! 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 Casi voy directo al nitro. Casi, loco. Bueno. Todavía queda a nivel, tranquilos. Dice Vanille. Esta tarde me han dicho de jugar al LOL. Para formar un equipo de Clash. Porque les faltaba un support. Y yo en plan. ¡Para acá de esta! Si ya no estáis jugando. Lo único que juego es Yumi. Porque es Pachi. Mira, de verdad. Luego, cuando les he dicho eso. Se han dado cuenta de que yo no era una buena hostia. ¿En serio, Vanille? Meterse en esos originales a veces es jodido, ¿eh? Igual. Igual es mejor así, ¿eh? Mejor. El 17 es tu cumple. Sisu. Una mejor para ti, Sisu, hombre. A ver, vamos a hacer el bonificación este. A ver qué se trae entre manos. ¿A dónde te vas? Dice. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Uf, qué mal, ¿eh? ¡Ah! Hasta luego. Las zapatillas se le cayeron al pobre Crash. Esto es difícil, ¿eh? No lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro. Mr. Plutónico. Saca las palomitas. Mr. Plutónico. No. Sí. ¿Ya? Ya está. Me he marcado un nocilla, tío. Me he marcado un nocilla. En toda regla. Ha sido un nocilla en toda regla, tío. ¿Ves la duda? Moraleja, chicos. Nunca dudéis. Pin. Sin dudar. ¡Vamos! ¡Vamos, sin dudar! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¿Lo dije o no lo dije? ¿Eh? Sin dudar. Siempre sin dudar. La duda es horrible. ¡Uh! Llegaré. ¡No! Sí. No dudes. No dudes. Si eres una caja, eres una caja. Ahí está. ¡Tan! ¡Tan! ¡Hostia! ¿En serio? ¡F! ¡Ja, ja! ¡Qué F, tío! Estoy muerta. Estoy muertísima. Bueno. Gente. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hoy tengo el día, eh. Hoy tengo el día. Ayer no. Estaba claro. O sea, no me creo lo que acaba de pasar ahí. Te lo juro. No me lo creo. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Uy, esto suena... ¿Qué cojones? No. Lo juego hace que no. ¡Coño! Ahora son invisibles estas cosas. ¡Eh! No lo tengo claro, eh. ¡Au! Yo le di al botón, pero no funcionó. Era demasiado bonito para ser verdad. Pero yo cogí mi diamante, que era lo importante. Y ya no lo tengo que coger más, ¿no? Con esa ya cuenta, eh. Me parece. Creo que... Con esa... Sí, efectivamente. Con esa ya cuenta. Yo lo cogí y me suicidé. Lo vi claro, tío. ¡No veo! ¿Qué pasó? Es que no veía. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¡Ostras! ¿A dónde va a ser? ¡Oops! Le pisé la cabeza al señor. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! ¡Abre la puerta! No, no se puede abrir. ¡Venga! ¡Para frente! ¿Hay un punto de control allí? ¡Sí! ¡Maravilloso! ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Siento que esto está muy lejos de mí. ¡Olé! ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¡Oh! Me falta una caja, gente. ¡Eso era mucho ya! ¡Eso era mucho! ¡Otro piano, gente! Vale. Paso de la caja. ¿La habéis notado, no? He dicho el no. Vale. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Kali Poser? ¿Cómo? Y paso de... Paso de... Mira. Lo hago así y ya está. ¡Ha vuelto! ¡Maril ha vuelto! Y se cayó al pozo. Ya saludé al comienzo. No los voy a saludar de nuevo. ¡Uy, uy, uy, uy! Ponle el Ardaola y ya está. Para eso están los emotes, Alito. ¿Para qué los tienes? Pausarlos. ¡Poner los emotes! ¿Qué está...? Mira, ¿sabes qué puedes hacer, Alito? Irte al arbusto. ¿Eh? Esconderte. Escuéndete. Behind the musgo. Y ya está. Está caboncha. Pongan emotes, coño. Por cierto, gente, los que usan Twitch en un navegador y tienen puesto el BetterTTV o el FrankFace pueden ver emoticonos nuevos en el chat. Avisados quedan. No sé si los han visto. Mira, a ver. Al agusto voy pa' cagar, dice. Vale, voy. Yo paso de esa gente. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Sí, 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 sí. ¡Uy! Directa al control. Arda se te lo explica. Yo no he comprado nada. Me falta la linterna, que no me la aceptaron, pero tengo que volver a subirla, pero bueno. ¡Ay! Me encantan estos niveles. ¡Ay! ¿Qué coño quieres que haga ahí? Ah, vale. Que me vaya para abajo. Ah, lo vi tarde. Venga, señor, otra vez. Tíreme. Esto me divierte. ¡Vamos! Tira ya, tira ya. ¡Lento! Vale. Arriba. Arriba. Abajo. ¡Uh! ¡Arriba! ¡Vamos! Abajo. Arriba. Arriba. ¡Uh! ¡Qué mareo! Muy rápido esto, ¿no? ¡Uh! Vale. Esto no me gusta. Marea un poco, señor. Marea un poco. ¿A dónde me llevas ahora? Sin marear, ¿eh? Ese me ha mareado un poco. Con tantos colorines. ¿Quiénes son esos? Me he quedado mirando los de atrás. No me podéis hacer eso, tío. Es que muchas distracciones en el mapa, ¿eh? De verdad. O sea, me he quedado mirando los fantasmas de atrás. Me ha recordado a Casper, tío. Y me he quedado mirando los boba. No, distracciones no se vale, ¿eh? Por favor. Quiero ver a esos tres músicos. F. Otra vez. Pero más rápido. ¡Lánzame ya! Bonita pajarita, amigo. Payaso. Subo. Bajo. ¡Subo! ¡Eh! ¡Pero si subí! No entiendo. Estoy subiendo. Esa caja es el demonio. ¿Qué es eso? ¿Hardace te lo explica? Que brilla en la oscuridad. ¿Quién? El crucifijo. El crucifijo. ¡Lo peta! F. ¡Ja! ¡Pecar! ¡What the fuck! Maravilloso, Miguel. ¡Vamos! Subimos. Bajamos. Subimos. Subimos. Bajamos. Subimos. ¡Subimos! ¡Putas hélices! ¡De los cojones! ¡Pero si estaba arriba ya! Mira, de verdad. Vitoya, ¿qué pasa? Preciosa. Bienvenida. ¿Vas a jugar conmigo los fantasmas? Yo te quiero ver. Me la comí entera, tío. Pero queriendo, además, ¿sabes? O sea, fue en plan. Venga. Enterita. Enterita. Venga, señor, por favor. Que me estáis quiseando ya, ¿eh? Esto no puede ser. Me confundí, chiquilla. ¡No! Sí. Sí. Arriba. 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 Uy, que me mareo, ¿eh? Uy, que soy yo la única que la vista me jode flefe. O sea, esto... No me gusta esta perspectiva. Me mareo. O sea, va muy rápido y no veo bien las cosas. ¿Qué pasa? No me sale, ¿eh? O sea, es que no, no. Es que no. Se amarea un poco. Tengo que pasarme esto antes de que me dé un gambo y hartunga. Por favor. Mierda, coño, pa' mí. ¡No! A putas helices. ¡No! Puta madre. Joder, esto es muy largo. ¿Por qué demonios es tan larga esta parte? No me gusta. Esto no me gusta, ¿eh? A ver, Ardase. ¿Y si no bajas y pasas de las cajas y vas por arriba y te quedas sin el mareo? ¿Sabes por qué? Sería una opción hermosamente hermosa. Yo voto por eso, ¿vale? Y así salimos de estar rápido. Porque menudo calvario el mareo que da esto. Venga, hasta luego. ¿Te imaginas caerme ahí al fila y morir? Lo de eso me recuerda a la película de Coco. Me recuerda a la película de Coco, tío. Madre mía. Hola, Win. Trixie. Capricion. Caprizon. ¿Qué pasa? Bienvenido. Vamos. Siguiente. Mapa dimensional. Vaya. Vamos allá. Luego nos vamos a Alfasmofobia, ¿eh? ¿Quién querrá jugar conmigo, chicos? Los que están aquí ahora. Que luego me voy, cambio de juego. Y la primera partida me la tengo que hacer con random porque no estáis por ningún lado. Lindo nivel, como una fiesta de desfile. Me encantó. El nivel está maravilloso. Lo que al final sí que mareaba un poco ahí, tío. Lo tuve que pasar rápido porque si no... Venga. Este se llama Casero. Ciénaga se ensaló hace unos días. ¡Casero! Yo no lo tengo. ¿El qué? Ah, el juego. ¿Tú no tienes ni ordenador? ¿Tú no tienes ni ordenador? Hay que empezar primero por el ordenador, Alito. Ya después. Vamos viendo. ¿Estás malito, Darleysus? Vale, no pasa nada. No te preocupes. ¿Ya sabes lo que pienso? Si alguien nuevo quiere entrar contigo... Vale, sí, sí. Perfecto, no hay problema. Uy, me pica la oreja. Pero Tato, yo creo que nadie nuevo va a querer entrar, ¿eh? ¿Cómo que no? No, estoy jugando al Minecraft ahora. ¿Qué dices, Alito? ¿Tienes ordenador? Es que me has puesto el troleo. Pero eso es verdad. Pero al Minecraft se puede jugar desde el móvil. Por eso te digo que no sé. ¿De qué me estás hablando? Tato, ¿pero qué dices tú de cabeza? Ahí ves. Con lo bien que lo pasamos con el Tato, ¿eh? Desde el chat y todo. ¡Cagones! Me encerré porque... Se hizo de noche y no tengo cama. Y mientras espero, te miro. Pero Alito, tú que eres muy troleador. Es muy difícil creer en lo que dices. ¿Tienes ordenador? ¿Es verdad eso? Me estás vacilando, ¿no? O estás en el móvil jugando al Minecraft. ¿Cómo que cosa? Por eso digo que me quedo yo de suplente. Yo tampoco me fío de Alito. Es que siempre dice bromas y siempre trolea. Nunca habla en serio. Hola, Fernando Echeverría. Bienvenido. Alito responde. Ponde. ¿Tienes su ordenador? Ya. Te pusiste a jugar con... Jugaste... Nunca me creen nada. ¿Jugaste con Poppy en su streaming? Que empezó a streamar. Que con Poppy siempre juegas. Para ver la prueba de la verdad. Si has jugado con Poppy, voy corriendo a ver su streaming. A ver si es verdad que tienes PC. No, Poppy está jugando de Dreadout. Ya, sí, eso sí. Pero pensé que jugarías con él fuera de stream o a última hora o algo. Después de Dreadout. Nada. Lo invito a jugar Dota, pero me ignoro. Pero entonces tienes ordenador, ¿en serio? Y no dices nada. Pero si ayer por aquí estaban regalando el Phasmophobia al que quisieras jugar conmigo, Alito. Es que de verdad que poco quieres a los chocobos, ¿eh? Muy mal de tu parte que lo sepas. O sea, ¿tienes PC o no? Que no contesta, nos está vacilando. Dinos, Alito, en una frase. Si tienes o no ordenador. ¿Tienes a los chocobos ahí? Esperando. Hola, I hear you. Bienvenido. Muy buenas. I hear you. ¿Pudiste solucionar lo del Phasmophobia o al final qué hiciste? También quería saber cómo te fue. Alito, manifiéstate y no avisa. Que en serio tiene PC. Y nosotros ayer buscando con quién jugar que le regalábamos el juego y todo, Alito. Mira. O sea, yo ya me voy de la vida, Alito. Yo ya no me quieres. Está claro. Muy fuerte esto, ¿eh? Muy fuerte. O es que tienes miedo. Que son dos euritos. En Argentina es más caro el juego, seguramente. Porque en pesos todo siempre es más caro. Pero, o sea, te podrían haber... Pero si ya te di... Si ya dije que sí, coño. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Pues porque no me lo dijiste ayer. Que estaba... La manera que te parió. Mira. Yeah. No sé ni cómo, pero lo solucioné. Ay, qué bien. Menos mal, I hear you. Ya pudiste jugar y todo bien. Qué malo eres. Alito el fantasma. Saca a Wia para invocar a Alito. Se caga y tampoco avisa. Es que, claro. Es que ayer solamente te estuve mirando al crack. Luego me fui. Ah, porque luego hacía streaming popiting. Es verdad. Tiene sentido. Pues nada. Aquí no te queremos más. Ale. Tú no nos quieres a nosotros, a ti tampoco. Qué fuerte me parece. Yo ni sabía que tenías PC. No me dices nada. Tengo tu WhatsApp. O sea, me voy de la vida, ¿eh? Adiós. Indignada me quedo. Con razón morí ayer. Alito es la sombra. Alito era... Sí, Alito no la... Sí, seguro. Porque los fantasmas de ayer, madre mía. Aquello no era ni normal lo que nos pasó ayer. No sé si tú te entendías que ver. No sé si porque era profesional se puso la cosa tensa. Pero vamos, que madre mía. La solución al final fue cantarle viñancicos al micro. Así que tendré que... Hostia. I hear you. ¿Pero lo has probado ya en partida con alguien? O solo lo probaste en el juego. O sea, quiero decir, has conseguido jugar. Ojo. Me muero de hambre. Oye, eso es... Alito, tú no... A lo mejor no le gusta el juego el phasmofobia, Alito. Si se fue es por algo. No creo que le guste. Está feo, Anil. Da miedo. ¿Pensar mucho en su tío? ¿Pensar mucho en su tío? ¿Pensar mucho en su tío? ¿Qué? ¿Qué efecto segund...? ¡Hala! 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 ¡Mira eso, loco! ¡Ojo, chaval! ¡Ojo! Dice Tato, por cierto, que a veces hay más gente jugando y me estoy cansando de jugar con randos. ¿Eh? Me tocaron varios trolls. ¿Qué dices? ¿Has pagado 15 euros para ser del gili? Oh, algunos que van de listos y en todas quieren poner todo, pero quedarse en el camión para farmear pasta. ¿En serio te ha pasado eso, Tato? ¡Uh! ¡Qué mal rollo, Tato! ¿Qué dices? Esto está muy chulo. ¿Cómo disparo? Eso tiene... ¡Uh! ¡Qué puta pasada, loco! ¡Parmeo! ¡En una caja TNT! ¡Qué le ha molado! ¿Qué soy? ¿Un bandicoot? ¿Un bandicoot? Loco, pero que guapada Yo, yo que... Aumento del edificio Aumento del edificio, no Ese no lo escuché Está roto, todo el farmeo Mira, como salga Ripper Room Me muero del orgasmo fangirl ¡Guau! ¡Guau! Es que me encanta, tío Me encanta ¡Guau! ¡Malditos! Pienso acabar con todos vosotros ¡Los flotaron! ¡Qué pasada, loco! ¿No me saltó? ¿Por qué me fui pa' allí? ¡Joder! Que me caigo por los lados, chicos ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Pim! ¡Toma, le di! ¡Toma! ¡Yuhu! ¡Oh! 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 ¡F! Me quedo sin tenetes ¡F! ¡Ah, no sé! Vale Si llevo algo encima No puedo saltar Claro Tiene sentido Es verdad Vale No me di cuenta No me di cuenta De que había un desto Allí Al fondo Claro Si llevo algo No puedo hacer esto Claro ¡Uuuh! Falle Vale Vale Ok Y ya estaría ¿Cómo camina, tío? ¡Qué guapada! ¡Barquillo! ¡Qué pasa, bonita! ¡Bienvenida! ¡Muy buenas! Comentarios que me... Oh, este... Este tiene nivel Pon tú las cosas ¡Ah! Bueno El otro día Sin ir más lejos Entré yo a un nivel Y nosotros mismos Descubrimos Un comentario Muy raro ¿Vale? Que fue el de un chico Diciendo ¡Oh! ¡Una chica! ¿Sabes? ¿Te acuerdas? No sé si tú estabas Pero fue bastante como ¿What the fuck? Agregale que los carriles Ya pensándole Están tranquilamente Mientras te escucho Flipo Ya, es que... La gente en las partidas Pues... Es un poco peligroso De verdad Hay gente que de verdad ¡Ay! Yo no entiendo Pues si me pasa a mí Lo veréis En el propio streaming El loco Y quedará grabado Lo descubriremos Y si no tengo Con quien jugar Claro Da gusto jugar La verdad es que sí Tato La verdad es que sí Además nos comprenetramos Muy bien Y lo hacemos A nuestro estilo Y mola un montón La verdad es que sí ¡Ay! Sé todo En el reino del señor ¡Ay! Sé todo En el reino del señor Estás ahí Estás ahí Con el móvil ¿No? Pues mira Nunca puedes estar En una habitación vacía ¿Eh? Papito Tú estás bien ¿Puedo absorber el...? No, no A mí me da que por aquí Detrás hay algo ¿A dónde estoy yendo? Esto huele a truco ¿No? Tío ¡Me flipa este señor! No te creo ¡Mi amante! ¡Guau! Supongo que ahora volveré Y ya está Gracias por el polo Que suiche Bienvenido Sí, sí Estoy en el trabajo nuevamente Pero apoyando siempre Muchas gracias Y sujo, ¿eh? Espero que no sea un problema Para ti Estar en el trabajo Sí, su cariño Tampoco queremos problemas A mí me pasa Que intento ver En otros canales El pasmofobia Y me parece Que juegan desordenado Van a lo loco ¡Hostia! No jodas Esto ya A ver Eso me pasó un poco El otro día con Andy Porque claro Yo a Andy le digo Vamos con esto ¿Sabes? Nosotros siempre en este canal Organizamos el plan Que queremos llevar Y a lo mejor uno dice Pues vamos a hacerlo así O venga, vale O venga, hoy vamos a probar esto ¿Sabes? Y lo organizamos, ¿no? Pero el otro día me pasó con Andy Y le dije No lleves todavía el spirit box Vamos a llevarlo No, no, yo lo llevo ya Vale No te digo nada Y entonces pues no planeé nada Porque No sé Me da cosa Y ahí está el karma Y ahí está el karma A ver si el viernes Podemos planear algo con Andy A una jugada Estaría bien La verdad Quería poner a barquillo Cómeme la boca Yo muy útil No voy a ser Eso os lo advierto Porque No tiene nada que ver Mira, Clity empezó con nosotros El otro día Y tenía nivel 1 Y siempre que he empezado Con alguien de nivel 1 La verdad es que Lo ha hecho muy bien No sé Ha estado súper guay Siempre ha estado súper guay La verdad O sea Si carga trabajar Pero viéndote Se pasa rápido el día Ah, claro Eso sí Pero Pero que Que puedas usar el móvil Mientras trabajas Y O sea No te distraiga de tu trabajo Y tal Pues Maravilloso ¿Qué tal Mumurai? Bienvenido Ella no es de plan Ya, ya lo sé Que no es de muy planear Pero bueno Eh ¿En ese controlas a los malos? Pues ya ves Es maravilloso este juego Este juego Es una maravilla Uh He fallado Me está flipando De verdad Eh El bingo Uh Que cambada ha hecho Ardache ¿Por qué te cambas? Me flipa este personaje Estoy flipando Dios O sea Me flipa Me ha flipado mucho De verdad Que me encanta El Clite es muy valiente Para llevar poco tiempo jugando La verdad Es que sí Clite empezó a jugar Y O sea Y desde el primer día Ya Queriendo hablar solo Con el fantasma O sea A mí me sorprendió A mí me sorprendió Clite Diciendo Que tengo miedo Y súper Bien Colega El Clite Súper Valiente Y súper Wow Como si no llevara nada ¿Sabes? Hijos de puta Estos Ah Que rompen las cajas Ahora entiendo Ahora entiendo Un tío cantando Avianzico A los fantasmas Yo El otro día Le canté a uno Y se cabreó Y salió Y asomó Y No sé si cantar Le servirá de algo Me gustaría que en un futuro Cantar Que 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 El juego Reconozca una melodía Pues el fantasma O algo Sea la melodía Que sea Claro Villancico Le digo a mi jefe Que te llames Y tengo problemas Eso Subimos Eso Si Mola mucho el movimiento Del personaje La verdad es que si Uh Vaya La cosa se pone verde No ¿Qué pasó? No me No me saltó Ahí No me saltó Eh Que no me saltó No quiso saltar Efe Vaya Le canté la canción De los cazafantasmas Y si te lanzan A yugular Tiri 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 ¿Te imaginas? Espera Espera Que me estoy yendo Como para el fondo ¿No? Eso es lo que me está pasando Ups Ay Me voy Me voy de la verga Me voy a la verga Vale No sabía Como era esto Ahora si No estaba segura Mierda Otra vez esto Creo que hay de arriba ¿He visto algo? Puede que si Va Vale A ver Vamos Maravilloso Ok Como mola Tío Vale Ay Mi madre Ay Estoy concentrada Loco Toda concentrada A ver Un cocodrilo Quiero que se ahoga Todo bien En la siena De verdad Lul ¿Qué está pasando? Madre mía ¿Qué está pasando? ¡Eh! Ya No 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 ¿Qué descontrol Acabo de tener aquí Madre mía Pero qué descontrol Madre mía ¿Qué descontrol? Ya viste tu canal de YouTube Pero se me olvida suscribirse Y activar la campanita De las notificaciones No pasa nada Miguel Si te olvidas Te olvidas No pasa nada No estás obligado A acordarte No te preocupes Si yo tampoco Lo recuerdo En los vídeos Tú no te preocupes Por eso Queen Tricks Si tienes YouTube Tengo Tengo YouTube es Mi biblioteca De directos ¿Vale? O sea Todo lo que hago aquí Lo mando a YouTube Es como para Salvar Es como una nube Para mí ¿Vale? Luego Estaba haciendo Unos gameplays Retros ¿Vale? De Un par de series Tengo unas series Pero son sin webcam En plan Enseñando juegos Y tal Pero Lo serio Es aquí En Twitch ¿Vale? Mi canal principal Es Twitch Chicos Lo demás Tengo muchas redes sociales Y en algunas redes A veces voy poniendo cosas ¿Vale? A veces canto en el mule A veces Subo una foto a Instagram A veces A veces A veces A veces Un TikTok ¿Vale? Así que Ahí tienen mis redes Por si quieren seguirme En el resto De las redes sociales Y ver más contenido extra Hola ¿Qué tal Corbin? Bienvenido ¿Hay fasmofobia hoy? Sí Hoy Y mañana también Mañana lo haré con Con una streamer ¿Vale? Mañana juego con una streamer Y supongo que su comunidad Me ha invitado a jugar con ella Y No puedo hacer esto Dios Que hostia me ha dado Que chungo eso De ahí No sé si llegaré Con el ¡Ay! Que me dispara Lo mismo llego Son murciélagos Los bichos estos Molan mucho Tío Uy Espera Que me ha faltado una cosa A veces Sube contenido OnlyFans ¿Te imaginas? ¿Recuerdas que te conocí Yo desde hace muchos años atrás ¿Lo recuerdas? Sí, sí Sí que me acuerdo Sí que me acuerdo Voy a ver Si puedo matar a esta gente He matado a este Al otro Igual no llego No llego Bueno pero Puedo 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 Hostia Lo que me acabo De hacer ahí Tío Pensaba Que moría Te lo juro Pensaba Mira un cocodrilo Ahí en el agua Ese sí sabe Nadar Daniel Mira Mira Ese sí que sabe Tío Ellos llevando Cajas TNT Todos el día Por ahí Por ahí Para allá Estaría gracioso Uy Casi me los Foto en la cara Eh ¿Qué pasa aquí? Fuera Vale Chilipollas Me ha asustado Coño Ole Vale Qué susto Me ha dado Ese Mira el cocodrilo De abajo ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo? Ah Abre la boca Por si me caigo Por ahí ¿O qué? Me quiere Me quiere comer Un cocodrilo Que es amigo mío Qué fuerte Qué fuerte Me parece Alexandra Se escondió Un poco De survival Y ya hablas La lengua De los monos Chacho Quería seguir jugando Un poquito más El juego sale mañana De hecho Y lo tenéis en Instagram Y no a buen precio Si usáis mi referral Gracias chicos Porque ayudáis mucho Al streaming Hola Dansuku Bienvenido ¿Qué pasó? Hola Javier Parker Muy buenas De top Muy buenas De top Bienvenido No puedo chuparlo ¿Eh? ¿Por qué? Está muy alto Me muero Me voy a hablar Ahora Ahora sí me dejo Quiero matarlo A él Vale, vale Ah La verdad Sí Ok Eso parece un Grendley Loco Con un zumbo En la mano Madre mía Ya te pillaste Fantasmofobia Dansuku Pero bueno Cayeron todos En las redes Me lo va a tirar ¿Verdad? Ah Coño Me he librado De una Ah No llegué Que me caigo Tío No llego Tío Dejé un TNT Pero bueno No se la puedo chupar Gente No la absorbo ¿Qué pasa? Dame la caja Coño Porque no Llego a Hacer Vérsela Está como Muy arriba Pero la necesito ¿No? O no O sí O no O no sé ¿Cómo te creas que Venga? Bueno Vale Pues paso de ella Si no me Si no me dejan la caja ¿Qué voy a hacer yo? ¡Ay! Putos Los dos Uy Y el otro También ¡Ah! Mierda Para mí La caja La ha defendido ¡Ah! Darme Tirarme cosas Cojones Madre La muere hermoso Pero que está al final Ahí tío La voy a cagar En un momento ¡Oh! Chupaos Espera Que me faltan Mira yo me voy así ¡Hala! ¡Adiós! No me las huevo más ¿Pero por qué le haces al pato? El otro se lo saca de la oreja Y este mira de donde lo saca Y se lo ha comido Tío O sea Ojo la gente Viciada al fatmofobia Fantasmofobia Fantasmofobia Es difícil escribirlo al principio ¿Eh? Hasta que te acostumbres ¡Ja! ¡Ja! Vanil Gracias por la frase Bonito Vamos a continuar ¿Qué le pasó? Hostia Cógeme la polla Directamente Pero Pensaron igual Pensaron igual La 301 La tenéis calada Y todo La próxima semana Te lo compras tú Ojo Líneas temporales De Dingodil Ayuda a Dingodil A resolver su hogar A volver a su hogar Puede que incluso Se encuentre con Crash y Coco Por el camino Igual que lo que me salió Con la otra chica Que se abre Aquí el nivel Tengo un nuevo aspecto desbloqueado ¡Lol! Descubre los efectos de las pociones de Enrio ¡Lol! El aspecto Tío ¡Lol! No tengo el de ella Porque claro A ella no la ha usado No ha usado nada Tío Vamos allá Las últimas son Tenitas Pensé que este Era un juego familiar Family friendly Decían Esto es un canal Cristiano Yo soy monja De clausura Pon el crucifijo Ah no Que tú no puedes Te falta el crucifijo Río abajo Se llama ¡Ojo! Río abajo Río abajo Lo veré Me asomaré Río abajo Lo veré Descubriré Aquí me falta un chocobo Sosteniendo un crucifijo Libre ya Por fin Faltan tantas cosas Había un chocobo Que dijimos Que lo pondríamos Si tuviéramos hueco Ya no me acuerdo Cuál es El que os dije Que pondríamos Pero si que me gustaría Poner algo de Phasmafobia Algo así Con ese juego Pero para eso Hay que desbloquear Un hueco Chicos Tenemos que llegar A los 300 subs Si están muy lejos Así que Me parece a mi Que no Yo sé que el otro día Dije de Poner un emote Pero ya no me acuerdo Cual fue Como no me lo apunte Se me olvida Gente Pero sé que era una buena idea Se me ha olvidado Debeses Muy buenas Hola Sanseri Bienvenido Que tal Tier 3 Tier 2 Eso ayudará mucho chicos Para llegar al objetivo Los contornos de cuenta atrás Solo se rellenan Durante el tiempo limitado ¿Qué? Ah 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 Hostia Ay Voy al límite A lo luego Yo no como nada Gente Ay El torredor Torredor Ah Chocho Madre mía Ardase Vives al límite Pero lo hiciera ¿Eh? Madre mía Lo que acabo de hacer ahí No he muerto De milagro Tío Menuda Menuda Acabo de hacer Joyo Que hora tengo Dile Esto no es lo mismo Sin él Cuerdas Se me dan mal Las cuerdas Las cuerdas Si yo tenemos Un serio problema Si Este es mi problema De las cuerdas Claramente No puede ser No puede ser Vale Si No Eh No entiendo Nada Parece que me ha atacado Un fantasma Tío Joder Joder Que me mato En la parte más tonta Me caigo Tío Si es que siempre me pasa lo mismo Verás tú Con el crash este No 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 Tengo miedo Ah Ardache Vale Ah Oh ¿Qué? Mira No te lo crees ni tú Lo que acabas de hacer mi niña Es que no te lo crees ni tú Claro No te espera Me da igual Hostia Vale Vale Hostia Uf Ah Puta ¿Por qué se fue para atrás? No Tío Iba bien Iba bien Oh Qué difícil es esto De verdad Esto es muy difícil Prefiero El Prefiero el El compadrilo La verdad No F The fuck Es que de verdad Malditos niveles de bonificación Son lo peor En verdad llega En verdad sí Sí llega Sí Sí lo hace Pero si no lo haces bien Pues F Má Coño Yo solo quiero llegar a mi objetivo Paso de lo demás Por favor Se terminó Me voy de aquí Me voy Uy Ni mamá Pero qué No entiendo ¿Por qué me escurrí de esa manera? Gente Antes estos bichos estaban quietos Porque ahora se están moviendo Al salir del nivel de bonificación Estos bichos Estaban quietos ¿Qué coño? ¿Qué coño ha pasado ahí? Me he ido Me he ido hacia el bicho ¿Sabes? Ay madre mía ¿Esto? Sí Sí, sí Eso responde a la pregunta Que casi hago De lleno De lleno loco Mierda la puta cuerda Tío Es que no puedo No sé Así que no puedo Vale Chucho Uf Esto es mi chungo Tío Cogela, cógela, cógela Pero por qué no la coges Es que eres tonto Estira el brazo Coño F Uy No me lo puedo creer No Mierda ¿Sí? Vale Hasta luego F La historia de la cuerda Va a ser esto Sí Oh Dios Un control Por favor Espérate que todavía muero Aquí No, no Déjame coger esto ya Antes de nada Por favor Por si acaso Me das miedo Con esa risa ¿Sabes qué pasa? Que no me puedo reír bien Porque todo Me he leído en la boca Y me río más raro todavía De lo que De lo normal ¿Sabes? Y parece que ¡Ah! ¡Polla! ¿Qué cojones? Está pasando Pero porque no llego A la puta caja esa ¡Loco! ¿Qué mierda Acaba de pasar? Mira de verdad Voy a... Va súper lento Loco ¿Qué te pasa? ¡Curre! ¡Curre! ¡No! No llego a esa caja De mierda Mira, paso de esa caja Paso de esa caja ya Vamos, Arda Que esa caja está rota, tío Darleisu No entiendo nada Pues sí, yo puedo Maravilloso Darleisu Muchas gracias Con los ánimos Ha funcionado Ahora a ver ¿Qué pasa aquí? Paso Uy, me caigo encima de la... Es que no me corre Porque como que... Como que no me deja el... Las corrientes de agua No me dejan correr Mira lo que acabo de hacer ahí Esquipo una caja Con elegancia ¿Y ese ahora? No te creo Es que... Es tan bonito Que dan ganas De ponerte a ver el escenario Y... Y ya ¿Por qué se para? Ah, porque no puede seguir Porque está esto ¿Qué? Pensé que se iba a estampar Contra eso Ah, vale No entiendo ¿Qué? ¿Qué cojones Mierda Para mí Yo no sabía Si por ahí debajo cabía O sea, no sé Que ha pasado ahí Esto De repente Le metió Le metió el turbo Al señor ¿Sabes? El señor fue con todo el turbo Usa la fuerza Aplausos Aplausos Chucky me acompaña Pues para eso No he cogido No he cogido yo Al bichito No he cogido yo No te creo No he cogido Aplausos Que guarda H ¡Ni-Momo! ¡Ni-Momo! ¿Qué es esto ahí? ¿Por qué si yo me agaché? Es que me agacho y a veces Si estás muy pegado a la pared, tío, no se agacha, eh Si estás pegado a la pared No se agacha el tolete este No sé por qué Sí, ahí terminaba ¡Dentro! ¡Me cago en la... Estoy muertísima ¡Buah, tío! ¿No me llegó? ¿En serio? ¡Vaya mierda de salto! ¿Qué hice? ¡Qué difícil es esto! Si antes casi llegaba, tío Mira cómo os mira Mira cómo os mira, Crash ¡Uy! Con los ojos virulín ¡Caca! ¿Ves? Es que no tendría que haber hecho esa opción Con la otra era mejor La otra sí era mucho mejor No sé, cuando yo me atranco en un sitio me atranco, eh ¡Qué ticotequen! Yo quiero ¡Hola, Tibi! ¿Qué tal? ¡Qué bueno verte por aquí, mi niño! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Mira! El cocodrilo del fondo Es que es... Es muy raro no distraerse con el escenario ¡Es muy bonito! ¡Quieta! ¡No! ¡Pero deja de saltar! ¡Puta caja de mierda! ¿Por qué saltas? ¡Maldito nitro! ¡Gracias por el fo... ¡Low! ¡Bienvenidos! ¡Uh! ¡Dios mío! ¡De verdad! ¡No! ¡F! La segunda caja, madre mía La segunda caja, madre mía No me lo puedo creer ¿Qué tal, Dini? ¿Sí o qué me avisó? ¿Te avisó sí o qué? ¿Y eso? ¿Qué tal? Llevamos toda la semana jugando al Crash Pero llegas ya... Nos queda ya menos para el Crash O sea, esta semana estamos jugando al Crash Bandicoot y al Phasmophobia Bueno, tú te acuerdas, ¿no? Que cuando estabas en este canal que hacemos siempre dos juegos O intentamos hacer siempre dos juegos ¡Ah! ¡Mierda! Pues estamos esta semana con estos pollas No, las pollas no Las pollas no, Dini Las pollas no ¡Hola, Lucas! ¡Lane, bienvenido! Estaba saltando y no te pude saludar como es debito ¿Con qué? ¿Has visto el Crash Bandicoot y me dice que está así? Sí, tú sabes que a mí me gusta enseñar cosillas así Esta semana estamos con las pollas Madre mía, tío ¡Ey! ¡Volko! ¿Qué pasa? Te veo muy Crash Bandicoot Lo que pasa es que tengo una skin puesta El Crash Este no es el de este juego Es una skin que le puse, ¿vale? Pues si hay dudas Tío, no me habéis visto antes manejando al Dingo, tío ¡Qué cosa más maravillosa! A ver Ese nivel estaba muy guapo, tío ¡Ah! ¡No saltes, no saltes! El Nitro saltarín, tío De verdad, no lo soporto Nitro, no saltes ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Ay! Odio los nitros que saltan ¡No, pollas! F ¡Uh! Que no llego Yo no quiero saber nada Yo me quedo aquí debajo La, la, la La, 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 la La, 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 la A tomar por culo ¡Ay, Dios! Espérate que eso continúa, ¿no? Ah, no Menos mal Porque, madre mía Qué sufrimiento, de verdad ¡Mmm! Control Bien Genial Maravilloso Prepárense para la corrida Y para la de caja ¡Eh, eh, eh! ¡Artaxe, frena! ¡Frena, que vas a fondo! ¡Que te lo comes todo! Se... Se me ocurrió esto muy fuertemente Muy fuertemente Con todo volumen No, hay que, hay que bajarlo Conmigo hay que bajarlo Porque si no Me cago en todo Ya Sí Qué maravilla Pero ¿por qué esquiva las cajas? Crash, por Dios La idea es que las cojas, ¿sabes? No Quieta, quieta, quieta ¡Ah! ¿Por qué? Es que se ondea el cabrón No va recto, tío Crash, ¿puedes ir recto? Mira, voy a dejar el mando quieto Y ya Con el mando quieto Crash no va recto Tú lo estás viendo Mira para dónde va A una muerte, segura Crash Se cambia solo el juego No, no El agua me cambia Para el lado que le da la gana Lo pasó mal Crash ¿Por qué vas haciendo el zigzags? No pasaré de aquí en la vida Pero Crash La alma mía Que chunga el agua, tío F No me lo creo, tío Calla, calla, calla Arda, calla Arda, no hables Quiero un punto de... Vale Muy bien Pero que te pierden los Wombas Pero, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Crash, ¿por qué? Crash, puedes coger... ¡Una puta! Y se va a palas Crash, no te lo creo, tío Crash, en serio, tío No me coge las cajas Y me coge los TNTs Porque él... Él es el puto amo Él es un Crash Es un Crash ¡Ah! ¡Ah! Eso ha dolido Vale Endereza, hijo Endereza Crash, lo tuyo no es el Sky, eh ¡No! No, no ¡No! ¡Ay, ay! Sí, sí Sí Sí, lo tienes ahí, sí Repito, oís Ahora ¿Por qué había un Crash ahí? Así como es que antes, ¿eh? ¿Había otro Crash ahí? ¡Ah! ¿La puta esquina? ¿En serio? O sea... Ah, menos mal que empiezo desde aquí, coño Menos mal Menos mal Llego a empezar desde más adelante Bueno, me lo creo, tío Y lo hago perfecto Y lo hago perfecto ahora, ¿sabes? ¿Hola? Madre mía, ahora sé Si es que este juego va de potras por la vida O sea... ¿Habilidades aquí? Ni de coña Tienes que pegar la potración Y pasártelo con la potración No, no hay más La potra es tu aliada ¡No! Esta última es súper chunga de volver al sitio Menos mal que tenía el fula fula este El aquapo este al final Porque si no... Madre mía Madre mía, no es chungo ni nada este Crash No es chungo ni nada Crash no sabe nadar F No, ni el cocodrilo Hola, Kija Ok, ya, buenas tardes ¿Qué pasa, Matasombi? Te noto tan raro desde que cambiaste de color Y ya no eres verde Pero una cosa Que no entiendo ¿Ruftos se cambió el nick? Ruftos era verde igual que Matasombi Se cambió el nick a ese mismo color Porque lo tenía igual que Matasombi Matasombi después se ha vuelto a cambiar el color Y se lo ha puesto también igual que Ruftos Ustedes me vais a marear Desde que aprendieron a cambiar el color del nick Me estáis mareando Y luego os pierdo por el chat O sea Cuando te vea Ruftos con ese color Va a flipar Te lo digo, Matasombi Va a flipar Verduras y sal Lucas Oh, perdón Lula, sí Vamos, ni que hubierais visto a un fantasma Soy el tiempo Lo veo todo Y quiero decir todo Y os aguardan sucesos inesperados en el futuro Y hablo del futuro cercano Sucesos que cambiarán el curso de vuestras vidas Detente antes de que nos cuentes cómo morimos todos Bueno Si no quieres saber nada del monstruo gigante Devoramáscaras del futuro Se ve con la skin Lo voy a cambiar Lo voy a poner normal La básica Para que la cinemática la veamos con la skin nueva Con la que viene por defecto del juego Si no Si no se ve raro La cinemática Tiene un color reverde Matasormi Cámbiate el color Primer aviso Venga Nieve, no No, gente O sea No, por favor ¿Se acuerdan de los anteriores Crash Bandicoot Cuando los streame aquí Lo mal que lo pasé Con el mapa de la nieve Los que estuvieron conmigo No sé si se acuerdan Pero Vamos a poner la skin normal Buah, tío Qué mal lo paso con estos mapas Con la resbalación y todo, tío Yo tengo muchos malos recuerdos De la nieve también, eh De hecho Son los niveles que más recuerdo De Crash Bandicoot Por algo será Porque son los que más repetí Claramente Eh, claro Ya volviste al verde Mata Ojo Que no se ha hecho caso, eh Tekken Pero es un verde roña, ¿no? Es un verde zombie Te viene bien ese color Fíjate Resalta tus ojos Joder ¿Ese es el de Vitoya? Verde muslo Vitoya antes era amarilla, ¿no? Se ha cambiado Es verdad Sí, es el de Vitoya Pero bueno Es mejor así, eh Tres Tres veces hemos matado a ese pringado Tres Pues va por la cuarta ahora Vamos allá Por la cuarta Eh, la del tiempo Qué guay Perdón No creo nada Yo hago así, loco No puede ser En serio Dios, vivo al límite Mira la resbalación Ah Resbalación y tiempo Todos juntos Qué rico Qué placer Resbalación y tiempo lento Esto es una maravilla Mierda No puede ser Y por qué caí en medio Por la resbalación Cogí Cogí mucha carre... Perdona No Deja estarse quieto Mierda, F O no ¡Qué rápido es! Yo pensé que me daba tiempo, pero no Es más rápido de lo que me esperaba Así que... O hago esto o no llego Mira, tú ralentís el tiempo siempre, Arda Sí, ya está Estos señores son muy rápidos Los salponeros, ¿eh? Son muy rápidos O sea, yo ustedes han fijado... Mierda, me quitaron la máscara Y quería enseñaros la máscara Cómo la tenía en la cabeza Era muy graciosa No sé si fijaron Suelado Verás tú el nivel de bonificación, gente Verás Esto ha sido rápido Esto ha sido rápido, gente Vaya A ver No, no, no Es que no puedo ¿Qué quieres ahora? Ay, que me voy para abajo Y no entiendo Bueno, el tiempo ralentizado igual suele... Yo, ¿qué crees? No sé yo, ¿eh? ¿Qué crees? Yo, sí puedo Es verdad Sí puedo Ah, guay Ay, ay, F Vaya Me toqué Ahora tiene todo sentido Menos mal, loco Vale Ya decía yo Qué chuli Mira qué guapo Oh, qué maravilla Dios, espérate Eso es muy rápido Venga, vale En serio O sea, en serio Vale Maravilloso La verdad Hace El salto más tonto de la vida Eso es que es siempre igual Ah, bocha Oh Vale Tres, dos, uno ¿Qué? Me faltó un botón Me faltó un botón No puede ser, tío Al mínimo fallo Estás muy muerto Hola, Carlos Buenas Vaya Gracias por el follow Bienvenido No, Pachalo No lo pisó Qué cojones Acaba de pasar, tío No me lo creo Mira, de verdad Están súper chulos Los poderes de la máscara La verdad que sí Eso es por el follow Que hace ser bienvenido Mira, y si hago Y si hago La jugada En plan En plan En plan Ya me cansé Bueno, espera ¿Cuánto llevamos de juego? Voy a dejarlo aquí ya Chicos Que tenemos que ir a cambiar de juego Y como voy a hacer una pausa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video